Buenas noches, bienvenidos. Empezamos la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Por favor, recuerden, debemos hacer una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. For questions in English, just remember, identify yourself with the name of the company that you represent. Comenzamos allí, Mario. Buenas noches, mister. Por aquí a su derecha, Mario Torrejón de la cadena SER. Quería preguntarle si hoy tiene un poco más claro su futuro que en el día de ayer y qué sensación se va, después de estar en contacto con el público, de no haber estado en el césped sino en el palco, qué le decía la gente y qué sensación tiene. No puedo decir nada más de lo que he dicho ayer, todavía tengo que esperar. Creo que nos vamos a encontrar la próxima semana para aclarar mi futuro, lo del club. Es lo mismo de ayer, no me ha gustado tanto, de verdad, la grada, porque me sería gustado terminar esta temporada en el banquillo, pero no lo podía hacer. Creo que la oficina me ha mostrado cariño y el equipo también ha jugado con serietad y no era fácil. Y nada, terminamos esta temporada con 92 puntos, que no es poco, pero no fue suficiente para ganarla. Sí, 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 no. Tomás, Tomás. Buenas noches, entrenador. Tomás González Martín, de LBC. ¿Qué opina de los pitos iniciales y después el aplauso final a Iker Iker al final del partido? Sí, creo que al final la afición ha comprendido cuánto es importante, Iker por este club, cuando todo lo que ha hecho por este club, el cariño que ha tenido por este club, creo que al final la gente esto lo ha entendido mejor tarde que nunca. Buenas noches, Carlos. Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Quería preguntarte si te has despedido ya de los jugadores y si está hablando de la posibilidad de que te tomes un año sabático si finalmente no sigues en el Real Madrid. He hablado, naturalmente he hablado con los jugadores porque era el último partido. Ahora tengo los partidos de la selección, he saludado todo, le he agradecido por el esfuerzo que han hecho esta temporada, por lo que hemos pasado, en el bueno, en el malo. Y después el futuro mío es claro, en mi cabeza. Después, o sigo aquí, en el Real Madrid, o me paro un año. Jaime. Hola, Carlos. Buenas noches, Jaime Rodríguez del Mundo. Mañana, justo hace un año, de la conquista de la décima, usted sabía de la exigencia de este club, de lo que supone ganar o no ganar títulos, pero hace un año se imaginaba que iba a estar en una situación así ahora, en el caso de no conseguir títulos. Se imaginaba que podía estar tan cuestionado. Sí, sí, porque esto, el fútbol, como he dicho, sobre todo en un club exigente como es el Real Madrid, esto es bastante normal de ser cuestionado después que una temporada o una parte de la temporada no ha salido bien. Esto lo considero una cosa normal, normal, es parte de mi trabajo. El año pasado hemos ganado la décima, este año es una otra cosa. No olvido lo que hemos hecho el año pasado, no olvido también lo que hemos hecho este año. Tienes que considerar todo porque esto sirve para mejorarte. Tenemos que evaluar con calma lo que ha pasado esta temporada, intentar de mejorar para la próxima. Tienes que considerar que el Real Madrid perdiera esa velocidad que tuvo en el mes de diciembre. No, a ver, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, esta análisis. Hemos tenido Baja en el mes de enero y febrero, que ha coincidido con las elecciones de tres jugadores muy importantes, Kroos, Modric y James. En este periodo hemos perdido los puntos contra el Villarreal en casa y también el partido de Bilbao. Esto es un poco la análisis que es bastante clara de lo que ha pasado. ¿Qué tal el Ministerio Diego Miguel Fernández de Deportescuatro? Decía que las cosas en su cabeza están claras. ¿Le decepciona un poco que la cabeza de quien tiene que tomar la decisión también estén claras y no se le haya dicho a día de hoy o le decepciona un poco cómo se están dando los acontecimientos en estas últimas semanas? No, yo creo que nadie aquí tiene prisa. Creo que el club está pensando en lo que tiene que hacer con calma, con tranquilidad, para tomar la decisión justa. Y yo estoy esperando porque yo también no tengo prisa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Antón Meana en directo en Radio Marca. Quería saber, al margen de algún saludo, la última vez que ha hablado usted cara a cara tranquilamente con Florentino Pérez. He hablado el martes porque nos hemos visto cuando hemos tenido el acto de Microsoft. Eleonora. Hola, Carlos. Buenas noches. El enero ha llovió del país. Quería saber por qué el club no recurrió tu sanción. Dijiste que no aplaudiste a Clos Gómez contra el Valencia. ¿Por qué no recurrieron? De verdad, porque no hemos recurrido, porque parecía que no íbamos a ganar nada con este recurso. En este sentido, la apelación no era necesaria. No me lo puedo creer, ¿no? No me lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo? No me lo puedo creer, ¿no? C waiter una vez de ganar un partido. 11 goles. ¿Crees que es una forma, un mensaje que quisieron mandar los jugadores de que iban a muerte contigo? Yo creo que un mensaje sobre todo por los jugadores que han mostrado profesionalidad de serietad hasta el último minuto de esta temporada. Esto es lo que queríamos hacer hasta el final y lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, también con la tristeza de no poder ganar títulos en esta temporada, pero el esfuerzo de todos fue muy profesional hasta el último minuto de la temporada. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, míster. Álvaro de la Rosa del Diario As. Ha dicho que tiene muy claro lo que hizo el año pasado consiguiendo la décima y lo que ha pasado este año. ¿Cree que sería justo que le comunicasen en el club que no cuentan con usted para el año que viene? Esta es una opinión personal. Yo te digo muchas veces que deseo quedarme. Si el club me dice que no puedo seguir, es claro que no estoy contento, pero como he dicho, esto son cosas que pasan en mi trabajo, en el fútbol. No es la primera vez. Llego a Juventus, llegó a Chelsea, otras cosas en París en Germán yo he pedido de salir. Esto son cosas que creo que no va a ser la última vez porque tengo la gana de entrenar. Puede ser que me van a sacar o despedir otra vez y no pasa nada. Sigo teniendo confianza en mi trabajo, en mi capacidad porque me gusta entrenar. nada más. Última pregunta. Aquí a la izquierda, Mr. Ancelotti, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Con lo listo e inteligente que es usted, no me creo que no va a runte, que no va a continuar. Estaba Bronchetti por aquí, por Madrid. ¿A usted de verdad que indirectamente nadie le ha dicho que no va a continuar la próxima temporada? No, no, no tengo ninguna comunicación del club. El club me ha hablado hoy con el director, con José Ángel. Nos vamos a encontrar la próxima semana, puede ser el lunes o el martes, no lo sé. Y creo que ahí creo que el club tomará su decisión. Muchas gracias. Adiós. Perdón. No. Yo lo ringrazio por esto, por la fiducia. Como he dicho, se no continúo aquí me fermo. Muchas gracias.